Jóvenes de entre 13 y 18 años, amantes de la ciencia y la ingeniería. Bueno, a ellos, a ustedes, a vosotros, Google les reserva más de 100.000 dólares cada año para premios, becas, cursos, en fin, para reconocer la tarea, la pasión y la invención de estas mentes jóvenes en las que, no hay otro modo de decirlo, están, ciframos las esperanzas de nuestro futuro, todas y todos. Les quiero hablar del Google Science Fair, de la ciencia, perdón, de la feria científica de Google, que cada año, la verdad, hace una selección de talento y de cerebros jóvenes que a uno le quita la respiración. Vamos a verlo. Ya está abierta la quinta edición de la Google Science Fair, un concurso para estudiantes que copia el modelo estadounidense de los proyectos de ciencia, típicos de los institutos pero a nivel mundial. Este es un concurso de ciencias que lo que busca es proponerle a los chicos que elijan un problema y que traten de resolverlo. Para eso tienen que utilizar lo que conocen de las ciencias y armar un proyecto que tenga un enfoque científico. Los jóvenes con más talento y las ideas más originales podrán enfrentarse en una batalla intelectual con sus propios proyectos. Entre los premios se encuentran más de 100.000 dólares en becas y ayudas escolares. Los chicos, los finalistas van a recibir algunos premios. Hay 100.000 dólares en becas para proseguir estudios relacionados con las ciencias. Un viaje con National Geographic a las Islas Galápagos. Un viaje a conocer a los diseñadores de Lego en Dinamarca. y una experiencia única visitando una última nave espacial de Virgin. Con estos incentivos, cualquier joven entre los 13 y los 18 años amante de la ciencia deberían estar ya pensando en presentarse. Hasta el 18 de mayo tienen tiempo. La condición es tener entre 13 y 18 años y tener las ganas de resolver un problema. Plantearse una pregunta, una solución y un experimento. Hay un sitio que tiene el concurso de ciencias que lo que hace es explicarle a los chicos cómo se prepara un experimento y qué recursos pueden utilizar para llevarlo a cabo. Pero Google no está solo en esta aventura. Diferentes empresas y organizaciones se han unido en este proyecto científico. Son varias organizaciones. Es la revista Scientific American, la fundación Lego, National Geographic y Virgin Airlines. Participar es relativamente sencillo, ya que se puede presentar casi todo tipo de eventos y proyectos a la Google Science Fair. Por cuestiones legales, Google rechaza en sus normas cualquier experimento que resulte peligroso, evitando sustancias que puedan poner en peligro la seguridad. Por lo demás, la libertad es casi absoluta, promoviendo las ideas más innovadoras. La información está en el sitio, que se llama googlesciencefair.com. Y ahí, como te comentaba antes, ahí los chicos van a encontrar recursos didácticos. Incluso si no habían pensado, si no tienen pensado un problema que quieren resolver, ahí hay algunas propuestas de cómo pueden hallarlo. Hay muchos problemas que se pueden resolver en el mundo a través de la tecnología y de las ciencias. Y esto es un poco lo que busca incentivar este concurso, que es que los chicos piensen en grande y que se den cuenta que con las herramientas que nos viene la tecnología y los métodos científicos, podemos cambiar el mundo. El jurado está formado por un elenco de 13 miembros, nada menos entre los que se encuentran representantes de diversas disciplinas científicas, miembros de los asociados e incluso personal de Google X. El jurado está formado por un elenco de 13 miembros de Google X.